Música Nos adentramos ya en el Rincón Verde y lo hacemos con un especialista en jardinería y botánica, ingeniero agrícola, Javier Carela. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, encantada de saludarte hoy, después de unas semanas. Hace unos días. Sí, sí, hace unos días. Ya hace días. Y hoy, Javier, me parece curioso porque esta semana celebramos el Día de los Enamorados. Esto es. Y bueno, qué mejor que esta semana hablar de Rosales, ¿no? Que nos has traído. Que sí, que sí. Oye, todos los meses, vamos a hacer una introducción, porque todos los meses tienen algún santo. Es importante el santo del mes y yo qué sé, pues en octubre es el Pilar, por supuesto. En marzo ya dentro de poco tendremos a San José o en abril a San Jorge, pero en febrero el santo del mes es San Valentín. Bueno, con permiso de Santa Gueda, que eso también hay que decirlo. Con permiso de Santa Gueda el santo del mes es San Valentín. El santo del amor, el santo de las parejas. Y entonces, no sé, hablando ayer, pues se nos ocurrió que como un buen regalo para San Valentín son o es una planta decorativa o es una flor y la reina de las flores, claro, la rosa. La rosa, claro. Entonces dijimos, pues vamos a hablar de rosales y lo vamos a enmarañar un poquito, porque como la cabra tira el monte, pues las rosas de cultivo, las rosas para regalar son preciosas, están muy bien, qué olor, qué olor más bueno. Las connotaciones acerca del cultivo de rosal y de todo lo que se rodea el rosal darían como para un año entero hablando del rosal. Hay especialistas que solo se dedican al mundo del rosal, hay viveros enteros dedicados a la selección de rosales, hay aficionados que su tiempo libre lo dedican por y para el rosal. El mundo del rosal es amplísimo, pero como yo ya te digo la cabra tira el monte, también me gustan los rosales silvestres, que es uno de los apartados en el mundo de las rosas más interesantes dentro de la botánica, porque es un campo muy diversificado y todo lo que es amplio, pues te da gusto no estudiarlo. Claro que sí. El rosal pertenece además a una familia ya de por sí muy diversificada, el de las rosáceas. Las rosáceas es un mundo tan amplio como que abarca, fíjate, lo que son las cosas, no solo la rosa de la que queremos hablar hoy un poquito, y digo solo un poquito porque el tiempo es limitado y podríamos hablar todo el año. Sino el mundo, por ejemplo, de los frutales, la mayoría de los frutales que conocemos de hueso, por ejemplo, el melocotonero, el almendro, o de pepita como el manzano o el peral, son rosáceas, familiares del rosal. O incluso, vamos a ir un poquito más allá, las fresas, las fresas tan buenas que también empiezan ahora, empezamos la campaña de las fresas, fresas con nata, que ricas, ahora estás a la hora de comer, también es una rosácea. Las rosáceas entonces es una familia de plantas súper diversificada y dentro de esa familia está el género rosa, que además es muy bonito porque proviene este nombre del griego y significa efluvio oloroso, que es una cosa también así muy, porque claro, las rosas, todo el mundo sabe si tienen ese atractivo, en gran parte es por el aroma que desprenden. Es muy importante que una rosa tenga olorio, lo sé bien, cuando intentas comercializar rosas, todo el mundo te pregunta, pero huele esta rosa. Pero entonces este efluvio oloroso del rosal da lugar a un montón de especies. Además, en Aragón, una vez me molesté yo en contar en la página de las de las flores de Aragón las especies distintas del género rosa y son nada menos que 29, 29 especies distintas de rosas. Que encontramos aquí en la comunidad. En Aragón, en Teruel, solamente en Teruel tenemos unas 19 más o menos. Y en Alcañiz, incluso en el término municipal de Alcañiz y en los alrededores, digamos en el Bajo Aragón más seco, más pegado a la depresión del Ebro, pues he encontrado unas cuatro, rosa micranta, rosa desegliseis, rosa crestis y la rosa canina. Estas cuatro, fíjate. ¿Y cómo son una de estas cuatro, por ejemplo? Explícanos qué características tienen. La verdad es que son todas bastante parecidas. La diversificación en las rosas es muy amplia, pero entre ellas se suelen parecer bastante. Todas suelen ser de tonos más o menos blanquecinos a rosáceos. Las rosas silvestres, los pétalos son mucho más escasos. Se componen básicamente cinco pétalos, tú fíjate. Cinco pétalos solamente. Los colores de las que tenemos por aquí por los alrededores suelen ser blanquecinos. Son un poquito rosas. A lo mejor hay alguna, la rosa pendulina, por ejemplo, del Pirineo, muy bonita, ya que es típica de alta montaña, es un placer encontrarla porque es de un rosa fuerte, es un rosa ya muy vívido y es una rosa que se mantiene muy pegadita al suelo porque está en condiciones de alta montaña durísimas, donde el viento y el frío y la nieve la cubren incluso completamente en invierno. Y es una rosa esa que es muy bonita, es una rosa de un tono fucsia, digamos, muy bonito. Muy potente. Otra cosa me apetece decir en este momento. No hay que confundir las rosas con las zarzas, porque la zarza ni siquiera es del género rosa, es del género rubus. También es una rosácea y en cierto modo tiene espinas, como el rosal silvestre, tiene esos pinchos a veces tan molestos, pero son dos géneros distintos y digamos que es una rosa de otro tipo, que es el género rubus, las zarzas, las que tienen la zarzamora, las moras típicas de otoño, pero no tienen nada que ver con el género rosa y es otro género distinto. Y Javier, la rosa que se suele regalar, que todos pensamos a lo mejor que es de un único tipo, no es la rosa. Bueno, bueno, bueno. Están también súper diversificadas. Además, es que es muy antiguo el cultivo del rosal, se remonta ya hasta la época de los romanos y se ha dado por este motivo en diferenciar varios tipos de rosas. Uno de ellos, precisamente, son los rosales antiguos. También hay coleccionistas que se dedican a ellos, son rosales muy simples, eso sí, muy rústicos, suelen tener muy pocos pétalos, suelen ser bastante olorosos. En España no están muy extendidos porque somos más del híbrido de té moderno, pero estos rosales no dejan de tener interés y tienen gente que es auténtica especialista en ellos. Como curiosidad te diré que se ha dado una fecha base a partir de la cual ya los rosales se consideran modernos y es el 1867. ¿Por qué? Porque en esa época se seleccionó un tipo de rosal, el híbrido de Té-la-France, que es una variedad, y a partir de él se considera que todos los demás rosales ya son variedades modernas. Entonces, esta distinción entre rosales antiguos y rosales modernos es interesante ya incluso porque tiene su fecha de nacimiento. Sí, sí. Hay otras que son especies silvestres que también hay muchas que se cultivan en jardinería. Hay una muy famosa que es la rosa banksiae, que es un rosal trepador que curiosamente no tiene espinas y que florecen racimos de color blanco o rosa y que cubren en una época determinada. No es una floración muy larga la de la rosa silvestre, la rosa banksiae, pero en el momento de la floración están espectaculares. Aquí en el cañiz, en la vuelta de los puentes, muy cerca de la glorieta, en un momento determinado hay un rosal en una pérgola que se pone espectacular. En ese momento todo el mundo quiere rosa banksiae. Es un rosal de floración corta, pero yo creo que aún así merece la pena porque es muy rústico. Anécdotas y connotaciones y cosas alrededor del rosal las hay a montones. Por ejemplo, un rosal interesante a nivel silvestre del que salen muchísimas otras subespecies es la rosa canina. Rosa, ya hemos dicho, es un rubio oloroso. ¿Canina de qué? Pues canina, pues de perro. Porque además es una cosa muy curiosa, porque el nombre de canina casi te puedo decir que le viene en efecto por la forma de las espinas que tienen una forma de colmillo de perro. Muy interesante, que además pinchan lo suyo. Hay que tener cuidado. Yo digo que muerden como un perro, pero ten cuidado. Sí que pincha, sí. Hemos traído aquí al estudio una ramita de rosa canina con sus pinchos típicos en forma de colmillo canino. Y esto da lugar también a una anécdota acerca de por qué se le puso este nombre. No solo por estas espinas, sino porque en un momento determinado se usó al rosal silvestre para combatir la rabia. La rabia que transmitían precisamente los perros en la Edad Media. La rabia era una enfermedad temible. La rabia, sí, sí. Además, una enfermedad que no tenía remedio en su momento, una enfermedad muy peligrosa. Y a la rosa canina se la empleó. La verdad es que no con mucho éxito, porque era una cuestión errónea. Pero para combatir la rabia, a partir de que, al tener estos pinchos en forma de diente de perro, pues parece que debería de servir para ello. Pues sí, Javier, nos quedamos ya sin tiempo. Antes de despedir, sí que me gustaría preguntarte a ti como especialista, como especialista en jardinería botánica, ¿qué rosa regalarías tú? Pues es difícil, es difícil porque dentro de las 30.000 variedades distintas de rosas y de las que se comercializan fácilmente 2 o 3.000 y de las que todos los años salen varias docenas de variedades nuevas, pues yo qué sé, un acorde es perfecta, una bansía, pero también en plan ramillete. Es complicado eso. Es complicado, ¿no? ¿Cuál es la mejor? Eso de saber tanto. La rosa perfecta, qué difícil. Bueno, Javier Carela, gracias por estar con nosotros una semana más. Te vemos la semana que viene. Gracias a ti. Un saludo.